En la actualidad, la investigación oceanográfica es importante económica, política y socialmente. Sus objetivos son conocer las propiedades de los ecosistemas marinos, comprender su dinámica y desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de estos. En la actualidad, la investigación oceanográfica es una de las propiedades de los ecosistemas marinos. En México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, existen dos buques que funcionan como plataformas de observación marina. El Puma, que tiene su base en Mazatlán, Sinaloa, y explora el Golfo de California y el Pacífico Mexicano. Por otro lado, el Justo Sierra, con base en Tuxpan, Veracruz, que navega el Golfo de México y el Caribe. Estas embarcaciones, diseñadas y construidas a principios de los 80, son las plataformas con equipo especializado para aprender sobre los mares de México. Soy el capitán Leobardo Ríos Mora, capitán del buque oceanográfico Justo Sierra. La diferencia con los buques mercantes es que este buque no hace comercio, y lo único a lo que se dedica es el proceso de investigación científica del país. Y este proyecto se llama Chicxulub 4, se teoriza como el cráter del impacto, que fue la causa de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. El Golfo de México es una cuenca semicerrada, con 4.000 kilómetros de litoral, donde podemos encontrar una gran variedad de hábitats, tan variados como manglares, arrecifes, dunas y bahías. Las corrientes oceánicas, la calidez de sus aguas y la gran cantidad de material que acarrean los ríos hasta el Golfo, permiten que sea una zona con mucha biodiversidad. Además, económicamente, nuestro país obtiene muchos ingresos del turismo, la pesca y la explotación petrolera en el Golfo de México. Su mantenimiento y explotación sustentable son de suma importancia para todos. ¡Gracias! 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 Como ustedes saben, el objetivo de la campaña básicamente está relacionado con la estructura del cráter, tanto en la plataforma continental de Yucatán como en la zona del Escarpe. La primera campaña fue muy exitosa porque fue en 2013 que fue la que sirvió como antecedente para los estudios de geotécnica y de geofísica superficial, que eran los requeridos para poder señalar el punto de perforación marina, el cual fue perforado precisamente en el año de 2016. Entonces, tenemos ya cubierto cierta parte de la plataforma, pero seguimos intentando continuar con la cobertura y sobre todo también con la de la escarpe. Marineros a sus puestos de maniobra, próximos a desatraque. Personal que no vaya, deje por el crucero a favor de desembarcar, próximos a maniobra. Segundo oficial, tómate el control del timón. Enciende servomotores. Róster de prueba a valor. Más tarde el capitán nos van a venir a dar una plática sobre las recomendaciones de seguridad. Es muy importante que pongan atención y que cualquier duda se la pregunten al capitán, porque esto es de seguridad a bordo y es seguridad de todos nosotros. Nuestra primera estación va a ser casi en frente de progreso. El recorrido aproximadamente va a ser de unas 26 horas. Nuestra primera estación va a ser de una plática sobre la caña de 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 la caña. Nuestra primera estación va a ser de una caña de la 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 caña de Yucatán. Queda confirmada su salida. Gracias, Capitán Neva, pendientes. Fin de maniobra de salida. Vamos, todo avance. Las investigaciones oceanográficas contribuyen a las actividades agropecuarias mediante el seguimiento de los fenómenos meteorológicos originados en el mar, al igual que la prevención de desastres naturales. Las actividades de los buques registran parámetros oceanográficos entre la superficie y el fondo del mar. Miden la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Además, toman muestras de agua y de fauna mediante dragas y redes de arrastre. A su vez, se obtienen núcleos del suelo submarino, registros batimétricos de este mediante hidroacústica, y se hacen observaciones meteorológicas de viento, temperatura, presión y humedad. El buque Justo Sierra tiene capacidad para 21 investigadores, los oficiales y los tripulantes. Las características del barco son 50 metros de eslora y 10.3 metros de manga, y tiene básicamente cuatro o cinco laboratorios. El laboratorio de biología, el laboratorio de preparación de muestras, el laboratorio de registros, en donde regularmente se están siguiendo y observando cuáles son las características del piso marino y adquiriendo estos datos. En los últimos años hemos estado realizando estudios con el Justo Sierra en la plataforma de Yucatán, que es la parte sur del Golfo de México, en la zona cercana al cráter de Chichilú, y en la parte del escarpe de Campeche. Se han hecho estudios con diferentes objetivos, incluyendo las características, el piso oceánico sobre la parte del escarpe, y combinando también con la parte de paleoclimas y paleoambientes. Los intereses son bastante interdisciplinarios y hemos tenido grupos de diferentes especialidades trabajando en los proyectos. Hay una parte de la oceanografía que se dedica a entender la evolución de cómo ha sido la vida, de los cambios en la diversidad. Entonces, el piso oceánico tiene una gran cantidad de secretos en sus sedimentos que lo están conformando y es básicamente por lo que los geólogos o los geofísicos se interesan en esta parte del mar. Además de la investigación, las plataformas oceanográficas permiten un espacio para entrenar a estudiantes en la obtención de esta información y contribuir a las ciencias del mar. El Justo Sierra es una plataforma de investigación que ha sido el soporte y la punta de lanza de la oceanografía en México. Y siempre contamos con un número considerable de estudiantes. Son estudiantes de posgrado, la mayoría de ellos, que tienen muy buenas bases, tanto teóricas como prácticas, y esto lo hacemos cotidianamente. Es parte de la formación de recursos humanos de alto nivel en nuestro país. El Golfo, como el resto de las cuencas oceánicas, es rico, tiene una biodiversidad muy alta y tenemos toda la parte de microorganismos que viven en la columna de agua a diferentes profundidades. En el Golfo de México encontramos una gran cantidad de procesos hidrodinámicos que son muy interesantes. Su dinámica es principalmente forzada por la cantidad de agua que entra y sale por el canal de Yucatán y por el estrecho de Florida. Conocer la circulación, la dinámica oceánica, desde un punto de vista biológico, es que las corrientes se encargan de distribuir el pláncton, que en este caso pueden ser animales o vegetales, sopláncton y fitopláncton. Encontramos que los organismos que están en la base de la cadena trófica, en este caso hablamos del sopláncton, su capacidad locomotora es mucho menos eficiente que la velocidad de las corrientes marinas. Por lo tanto, su distribución en el océano es debida a estas mismas corrientes. Estos organismos, al distribuirse en una zona, vamos a encontrar que esa zona es muy rica debido a que hay alimento para peces más grandes. Y ahí vemos cómo se inicia la cadena trófica. Estos organismos se distribuyen de acuerdo a los patrones de corriente, a los patrones de temperatura y de salinidad, que se ven condicionados por la forma que tiene el fondo. Y ese fondo en esta región está determinado como resultado del impacto del Ichinichulú. Para nosotros es fundamental este resultado de ver cómo es la matimetría, en un contexto muy fino para poder conocer el patrón de corrientes y a su vez poder estimar dónde están esos organismos que son fundamentales para todo lo que son las pesquerías en la región. La matimetría es un método acústico que permite conocer el fondo marino. Desde el buque se emiten ondas acústicas que se reflejan en el suelo del mar. Al medir el tiempo desde que las ondas acústicas se emiten hasta que el eco regresa, se puede calcular la profundidad del océano. El sonido se puede dirigir en un mono-as, que parece un cono y estudia un área limitada del suelo, o en un multi-as, que emite sonido en varias direcciones, como un abanico. La principal ventaja del multi-as es que se pueden cubrir grandes áreas en menor tiempo y con mayor eficiencia. La cosonda multi-as calcula la distancia que hay desde el casco del buque hasta el fondo del mar. Ahora no nada más vemos lo que está en el fondo como una matimetría, sino que también podemos ver lo que hay en la columna de agua. Si nosotros tenemos una emanación de gases, una ventila hidrotermal, o cualquier fluido de diferente densidad, o incluso la biomasa. Estamos viendo el fondo y también estamos viendo un backscatter. El backscatter es la reflectividad del fondo marino que nos da una imagen de los tipos de sedimento que hay. Si hay sedimento muy duro, si hay sedimento muy suave, nosotros lo podemos visualizar aquí. Tenemos también un perfilador del subsuelo. Este modelo que tenemos aquí es el topas. Lo que sucede, a diferencia del mono-as y del multi-as, el sonido puede viajar desde la columna de agua. Llega al fondo, que es justamente este, el sonido penetra en las capas de sedimento y se refleja. En este modelo nosotros podemos tener una penetración del sonido hasta 200 metros de profundidad. Podemos encontrar objetos metálicos como tuberías, emanaciones, si hay chapopoteras, o para prospección petrolera, para sísmica, y poder correlacionar esa información para tener resultados más precisos. Una de las particularidades que tiene el buque oceanográfico Justo Sierra es que su tripulación es una tripulación con una gran experiencia en el trabajo de campo. Debido a la naturaleza del buque, la relación se hace muy cercana. Yo diría que es una relación bastante amigable y de trabajo conjunto. Ellos también están preocupados por que nuestro trabajo salga bien. Me llamo Luz Adriana Redondo y esta es mi cuarta expedición en el Golfo de México. Yo siento que la aportación que la tripulación tiene a la investigación es más que nada la experiencia que ellos tienen en el buque. Entonces, que ellos te estén diciendo todas esas cosas ayuda a que el trabajo salga mejor. La relación con los científicos es buena. Debe de haber una comunión porque vamos por el mismo objetivo. A muchos de ellos ya los conocemos de varios años. Más que nada a los doctores que vienen a cargo de la campaña. Ellos nos explican qué es lo que desean obtener y nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo para que así ellos queden conformes con el muestreo. Tenemos diferentes formas de estudiar las corrientes. Una de ellas es a través de equipos que miden directamente la corriente y la velocidad del agua y su dirección y la otra es mediante modelos numéricos. Usamos los datos que capturamos en tiempo real o que tenemos de nuestras bases para poder meterlos en nuestros modelos y con ellos reproducir patrones de corrientes en lugares donde no hemos hecho mediciones o bien para tiempos en los cuales no tenemos nosotros datos. Ya estamos por llegar a la primera estación. Es muy importante estarnos fijando en la profundidad. Como tenemos que hacer un arrastre de 200 metros hacia arriba, podríamos perder el material, quedarse atorado en este escarpe. Para estudiar el plankton se pueden usar dos tipos de redes. Las redes bongo son dos aros unidos que sostienen redes con diferente luz para capturar muestras de diferente tamaño de la columna de agua. Hacemos el uso de redes para tomar muestras tanto de fito como de sopláncton. Son además el responsable en el caso del fitoplancton de capturar el CO2 y transportarlo hacia el fondo del océano. En el caso del fitoplancton nosotros estamos limitados al espesor de la capa ufótica, es decir, a la capa iluminada. Dado que el fitoplancton son organismos fotoautótrofos, dependen, en este caso, de la luz. Tomamos muestras desde los 120 metros de profundidad y hasta la superficie. En el caso del sopláncton marino utilizamos dos estrategias de muestreo. Por una parte redes bongo, las cuales hacemos arrastres desde los 200 metros y hasta la superficie. Y en el caso de las redes de apertura-cierre podemos muestrear sopláncton hasta profundidades más allá de los mil metros de profundidad. Estamos usando un equipo para medir temperatura, salinidad, fluorescencia, oxígeno que se llama CTD. En el justo sierra, las botellas se sumergen con un instrumento que permite medir la conductividad, temperatura y profundidad del agua, por lo que recibe el nombre de CTD, Conductivity, Temperature and Depth. Vamos a bajar el CTD aproximadamente a 2,500 metros. Esto nos va a llevar un tiempo de aproximadamente una hora y media. A los 2,500 metros las botellas se van a cerrar para poder obtener muestras de agua que después son procesadas con diferentes fines en el laboratorio. Solo estamos esperando que se arme el equipo, las botellas y que se prepare la tripulación para bajarlo. En este instante vamos a parar el barco. Inmediatamente se prenden bombas hidráulicas que son las que mueven los winches para bajar los aparatos correspondientes. Se va a bajar el CTD y se pueden tomar muestreos a diferentes niveles. En este momento lo voy a sacar de la borda, lo voy a dejar a la pendura y cuando esté en superficie te aviso, central. Ok, va para el agua, ahí lo tienes en superficie ya. Voy a recetar el contador. Vamos a bajar a 2,000. Cuando falten 100 metros, por favor, avísame. Ok, central, enterado. Vamos a seguir con el muestreo. Parte del interés que se tiene en estos estudios del Golfo de México es también entender sobre los organismos que viven a tirantes de agua grandes, ya del orden de los 3 kilómetros, que plantean condiciones muy distintas a los hábitats más cercanos a la superficie. A esas profundidades ya no tenemos luz solar, no tenemos la parte de fotosíntesis y los organismos tienen unas condiciones de vida y de desarrollo diferentes a las que tenemos en la superficie. Las muestras inmediatamente después de la colecta, lo trasladamos al laboratorio y ahí es donde nos encargamos junto con todos los compañeros estudiantes a analizar estas muestras colectadas. La oceanografía como ciencia es una ciencia costosa como tal por el tipo de herramientas que utilizamos. Sin embargo, sería más costoso no analizarlas, todo con el objetivo final de contribuir con el desarrollo de la oceanografía en nuestro país. Y aquí está con la oceanografía y aquí está con la oceanografía Smith McIntyre, que es un tipo de muestreador geológico que se utiliza para obtener muestras de la superficie del sedimento. Si pudiéramos obtener en este sitio un espesor de sedimento de arena de unos 5 o 6 centímetros, nos gustaría que no estuviera mezclado para saber qué es lo que hay en superficie. Entonces, por eso estamos metiendo este tipo de draga y no otros como la tipo Bambin que mezcla el sedimento. Para tomar muestras del sedimento y las formas de vida que se encuentran en el fondo marino se usa la draga. Esta consiste en dos palas que se sumergen abiertas y se cierran al contacto con el fondo marino tomando la muestra bentónica. El objetivo de este muestreo es poder colectar muestras de sedimento superficial, en este caso de la plataforma de Yucatán. Este tipo de estudios sirven para poder comprender algunas de las características del fondo marino y algunas de las cosas que se van a estudiar son el tamaño de grano, el color del sedimento, los microorganismos que podemos encontrar ahí, así como también organismos que se pueden ver a simple vista. Otra de las aplicaciones que se pueden dar a partir del estudio de los sedimentos tiene que ver con las reconstrucciones paleoclimáticas y paleocenográficas. Esto nos permite identificar a partir de varias formas cómo ha cambiado el clima o algunas condiciones del océano en tiempos geológicos importantes, ¿no? Particularmente para el caso de los sedimentos marinos se pueden llegar a reconstruir historias de 100 mil, 200 mil años, dependiendo de la cantidad de material con la que se cuente. Y pues esta es una de las cosas por las cuales hacemos este tipo de estudios a bordo de este barco. Lo que estamos viendo aquí en este momento es que debido a que el piso marino es un carbonato muy duro, solamente está recubierto por una pequeña capa de sedimento tipo arenoso y también unas concreciones de carbonatos. Estos carbonatos básicamente son de origen de arrecifales, y las coloraciones que tenemos aquí, que son del color rosado, muchas veces están dados por los mismos organismos que están formando este tipo de concreciones. Seguramente si lo vemos en el microscopio electrónico, está conformado también por una serie de foraminíferos, que son pequeños organismos con testas de carbonato de calcio. Y también lo que vemos es una serie de moluscos, este tipo de gasteropelos que viven en el fondo del mar. El estudio de los mares es una de las prioridades que debemos de tener en el país. México cuenta con un litoral muy extenso y es de los pocos países que tiene acceso a los dos océanos grandes, el Pacífico y el Atlántico. La llegada de los buques oceanográficos Justo Sierra y el Puma, México, marcaron una diferencia fundamental en la investigación oceanográfica del país. Prácticamente podemos decir que más del 90% de los resultados de la investigación de publicaciones que han tenido un impacto a nivel internacional de la investigación oceanográfica de México se han hecho gracias a estos buques. En algunos años habrá que pensar en renovar los buques oceanográficos porque estos son de vital importancia no sólo para una universidad o una región, sino para todo el país. Y que permitan a los investigadores tener este acceso a nuevos equipos con más precisión, lo que implica no solamente un esfuerzo de la UNAM, tal vez un esfuerzo de la comunidad de ciencias marinas en donde se puede integrar, formar un consorcio y que haya voluntades, porque el costo de estas embarcaciones es muy alto y además el costo de mantenimiento también es de esa naturaleza. Yo creo que podría ser algo a nivel nacional muy interesante. El océano abarca el 75% de la superficie terrestre y de una u otra manera afecta a todos los seres vivos que habitamos en ella. Estudiar el océano es de vital importancia para entender cómo funciona, para desarrollar actividades económicas y promover la conservación de los ecosistemas marinos. Ciencias marinas en las centros, la ciencias marinas en las centros, la ciencias de la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.